¿Qué es el disco de la acera? Bueno, contanos un poquito del nuevo disco, ¿cómo viene? Bien, la verdad que viene bien, estuvimos todo el año pasado, en Piacito Este Año, laburando en la preproducción del CD con un par de gente grosa allá de Buenos Aires. Hicimos un laburo de preproducción de más o menos 10 meses y nos metimos al estudio a grabar y la verdad que salió un material con el cual estamos bastante conformes los cuatro. Ahora tenemos la intención de empezar a moverlo y empezar a escalar un poquito en esto de la música. Pero, nada, siempre con amor a lo que hacemos y sobre todo que somos cuatro amigos que la pasamos bien tocando. Así que, gracias a todos, a la municipalidad por el apoyo y a la gente de Cultura que nos invitó, nos da la oportunidad de tocar en el escenario grande que para nosotros está muy bueno. Así que, gracias. ¿Cambia mucho para una banda como ustedes, acostumbrada a tocar en lugares más chicos, subirse a un escenario tan grande, estar tanto más alto que el público? Sí, principalmente te nieve un poco y te tira para atrás. Aparte, siempre corres con algún que otro imprevisto que te altera un poco más, pero después está bueno también porque te mueves diferente, tenés un espacio para tocar cómodo y está piola, no sé, es lo que todos apuntamos. Bueno, contanos un poquito del disco, ¿cómo se llama? ¿de cantidad de temas? Sí, son seis temas, por lo cual es un EP y tenemos cinco temas nuestros y es un tema que es una versión de un cover. ¿Y vosotros qué? Bueno, muy contento. Como decía Juan, estuvimos casi un año, desde octubre año pasado hasta ahora, con la preproducción y todo ese trabajo y como que logramos un piso, hicimos un trabajo importante que costó, pero bueno, pudimos hacerlo y ahora nos queda salir a tocar y poder sacarlo físicamente, porque ya lo tenemos, ya tenemos el disco en un disco rígido, en un CD para nosotros, pero la idea es hacer una cajita, registrar los temas que ya lo hicimos, ya los protegimos, se viene toda una movida que, bueno, hay que poner la espalda y salir adelante, porque esto es a pulmón y... Y ahora lo más difícil tal vez es conseguir lugares para empezar a tocarlo, a mostrar lo que hacen. Sí, por suerte acá en la acera siempre nos salieron las puertas, sino nos están también los chicos de todos los bares y allá estamos buscando. Allá se complica a veces un poco porque siempre aparece el que te quiere sacar plata para tocar en un lugar o te hacen vender entradas, entonces conseguir un lugar donde armás una fecha y no tenés que poner un mango, a veces cuesta. Pero bueno, la idea es moverse y mostrar lo que hicimos y seguir haciendo, porque son solamente seis temas y ahora como que tenemos que seguir, siempre hay que no estancarse ni quedarnos en lo que hicimos, porque está bueno avanzar, digamos, y hay que seguir laburando.